Música Aquí en nuestra comunidad hay muchas costumbres Música Eso es lo más bonito en nuestra vida Música Pero hay uno entre ellos no me gusta Obligar a una mujer de temprana edad que casara con un hombre Música Quedé ahí y quedé Y como yo no tenía nada que hacer Solo ayuda a mi mamá a trabajar un rato Y me vengo de esa casa Y ahí me quedo encerrada todos los días Música Y nos llevó en el juzgado a mi papá Música Cuando el señor estaba ahí como juez Un montón de cosas que me preguntó es que si yo no quería casarse en ese momento Música Momento le dije Tal vez ellos piensan que Es como nosotros indígenas es nuestro futuro Cazar nada más No, le dije que mi sueño era seguir estudiando y seguir adelante Esa es la felicidad que espera Le dije Música Música ¡Suscríbete al canal! Aquí en la comunidad intentaron muchas mujeres a estudiar, pero lamentablemente no llegaron. Pero sí, tenía sueño que sí voy a ganar. Y ahorita ya el 2 de diciembre ya es nuestra graduación. El derecho a estar libre de violencia en cualquier manifestación. Ese es un derecho que todas tenemos. El derecho a estar libres de violencia. Que no nos griten, que no nos peguen, que no nos toquen las partes de nuestro cuerpo que no queremos que nos toquen. ¿Siguiente? Dice, cumpliste 16 años y piensas que deben casarte. Espera dos turnos, luego toma la ruta naranja y solicita autorización de la policía. He regresado varias veces. Ahorita se inspiró. ¿Quiénes eran las que no podían avanzar en el juego y sino que retrocedían? ¿Las que la familia no quería que estudiara? ¿Las niñas que tenían que cuidar a sus hermanitos? ¿Las que decidían casarse? ¿Y a todas les gustaría seguir estudiando? ¿Sí? Es algo que todas podemos hacer una vez nos provocamos de hacerlo. Mayra ha tenido la fortaleza de querer hacerlo. Así que cualquiera de ustedes lo puede conseguir. Aunque fue muy difícil, pues ahorita me siento muy orgullosa de mí sola. Porque yo soy la única que aquí en nuestra comunidad. O sea, es un saludo de personas. ¡Toma, un saludo! Llegas a mí, de Roma. Llegas a mis Paulti a mí. Les hechas, miren a mí, van a las leas, a mí la ayuda de professionales a mí la vida. Ríos, árboles, plantas medicinales, animales. Me encanta la naturaleza. Después de graduarme, me gustaría ir a trabajar en un área arqueológica porque nuestra naturaleza es lo más importante para nosotros. Por eso que hay que empoderar a las mujeres para proteger la naturaleza. Porque si no cuidamos, no se va a acabar. Sin ellos, no podemos vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!